Música 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 Esas palmas al Señor en esta tarde Y te ponen fuertes palmas al Dios Ay, ay, ay Nos estamos gozando de la presencia del Señor Si no fuera por su gracia y por su amor ¿Dónde estaríamos? Solo por la gracia del Señor que hoy estamos aquí Y hoy le decimos ¡Oh! A ver Esas palmas al Señor que hoy estamos aquí Seguidos Sabes el Señor ¿Tú crees? O no 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 Esos regalos con todo tu corazón que tus hijos te han enviado Ahí está el potrío, ahí están todos los encargados, descargando Pues hay fiesta, hay fiesta en este lugar Yo creo que le merecen un aplauso a esta familia que está honrando a sus padres Hoy en esta tarde, sigue la fiesta Solo dos lugares de Belón, ¿verdad? Cuando hay que invitar a predicar Y juega regalos con todo el mundo Cama, televisión Hasta cojo las coches Cojo una vaca Aquí está tu vaca Una vaca en vivo, ¿no? Que le ha comenzado a estar en vivo Leche 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 ya se fue la tristeza, ya se fue el cansancio ya se pateca cosa, porque se pateca bramba si, si se va a sentir algo, se va a mover el corazón no, a mí me chiquitique, hermano, gran mi familia es una bendición que chanet pues a veces en el ángel que es familia pero lo correcto y a mí que han corregido no es que pueda porque se te hagan, que han corregido a Mateos Freddy, a Sebastián y a David yo es chivé hasta hermana Juana, eso se va a sentir contento contento igual contento contento, hermana Juana y contento hermano Bernardo y yo creo que va a estar menos contento y vale la pena vale la pena maldito hermano Bernardo suya orden ni tampoco él también tal vez llegó a algunos vecinos ya se regalan los evangélicos quemaron el puente quemaron el puente quemaron el puente no, eso no eso no, no, no es el ordo mío ni tampoco el papá el buen de compradier no si yo creo que uno con la pancha queman el puente no, no es el ordo mío es que la iglesia de Dios que yo voy a ir a todo el mundo no la iglesia de Dios tiene su sana doctrina eso lo trajo el comercial eso lo trajo el comercial no, no, no. ah, no, no. ahí está ahí está es la culpa mía jajaja no, no, pero no, tú vamos a echar a la culpa le vamos a echar el culpa del dinero jajaja 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 Y el pastel, y las flores, y las flores, está bueno, está bueno. Vídeo, fotos, y todo es nada. No, que es el culpo. El pastor se va a permitir, no, ni también el hermano. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Entonces hermanos amados? ¿Por qué cuente con esa familia? Un amueble completo, hermanos. Para amueblar una casa completa. Una amueblada para la casa completa. Un amueblado para la casa completa. Cama, sofá, televisión, mesa, no sé qué más. Platera, ropero, trinchantes. Trinchantes, mamaca. Un juego de muebles completamente. Y ahora que van a agradecer a Dios. Maltiosh hermano Freddy Juárez González. Maltiosh Chávez. Y Maltiosh hermano David Juárez González. Maltiosh. Y Sebastián. Y también Maltiosh Chávez, mi hermano. Sebastián. Sebastián Juárez González. Maltiosh Chávez, mi hermano. Que ha hecho un buen regalo a papá. Y que van a agradecer. También ya con buena casa. De siete cuartos. Y una buena cocina. Y buena pila. Y también con su techo encima. Y buen servicio sanitario. Y hoy. Buena música. Buen pastel. Buenos cánticos. Y buenos regalos. Muchas gracias hermanos. Familia Juárez. Muchas gracias. Antes de todo. Que ya con. Micrófone Chao Papá. A mamá. Que también es importante. Que por sorpresa. Gracias hermanos. Ya. Repite. En el lugar. Que te oye a Dios. Celestial. Que creen. A mí. Realmente. Con tu palabra. La realidad. Quanta. 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 Podés. Que. En. Cine. Guanta. Cine. Allá. En. Estados Unidos. A net un유. Mauricio. Fernado. Me. Demí. Ar отсека. Fitness. Dios! Es raízlara. Delano. Glagen. En segundo lugar. Bendecir. Solamente. Es de la palabra. Amado Dios, hermano, Sebastián, Freddy, David, a recibir con una oración con el permiso de Dios y con el permiso de usted vamos a orar y vamos a recibir con una acción de gracia para que Dios lo siga bendiciendo allá. Porque en Estados Unidos trabajo duro, pero también hay. Vamos a orar, hermanos. Oremos por estas bendiciones. Dios de los cielos, muchas gracias por esa bendición que esta familia, Señor, ha enviado con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Señor, hoy yo como pastor y como tu hijo Bernal, como también a tu hija Juana, lo van a recibir a esa regalo, Señor, con lágrimas. Señor, muchas gracias. Bendíselo a mi hermano Freddy, a mi hermano David, a mi hermano Sebastián, su esposa, Marta, Lorenzo, Radios, Alicia Ramos. Bendíselo a mi hermano, bendíselo a mi hermano David, 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 bendíselo a Dios. Amén. Un aplauso para el Señor y también para la familia Browns en Estados Unidos. Bueno, pues estamos muy contentos.